La situación es complicada, ya hay algunas declaraciones de sindicalistas, que yo digo, depende cuál es el sindicalista que habla, que hay dos o tres representantes de los peones, obreros, y de los conductores y empresarios dueños de taxis, ¿no? Hay algunos que representan sectores que tienen más de 100 vehículos. Por eso todo depende de quién está hablando. Lo que sí me parece que es muy preocupante es la situación de los usuarios del transporte de taxis. Hemos recibido varias denuncias, como así también denuncias de sectores que son conductores y propietarios de uno o dos vehículos, que la verdad es que hay mucha gente honesta que quiere realmente trabajar dentro de las normas del marco legal y cumplir con la ordenanza del SUTRAPA, lo cual, como hoy hemos declarado en algún medio gráfico, se hace difícil o prácticamente imposible, teniendo en cuenta que el SUTRAPA, como dependencia de la administración pública, debiendo atender a partir de las 7 y media de la mañana, comienza a atender a las 8 y media de la mañana y otorga 25 a 30 números dentro de un universo de prácticamente 8.000 taxistas, que son licencias otorgadas. Después hay que hacer un censo serio, también detectar cuántos son los vehículos ilegales que transitan, según algunas denuncias informales, que serían alrededor de 3.000 a 5.000 vehículos truchos o ilegales, como se les llama, y también tenemos denuncias que hemos recibido de vehículos radicados en otras provincias que transitan dentro del radio de lo que es San Miguel de Tucumán como taxi, lo cual a todas luces es ilegal. Bueno, todas esas cuestiones, esas denuncias, nosotros pedimos que presenten tanto los usuarios como los conductores de taxis o dueños de taxis que presenten las notas por mesa de entrada dirigida a la Comisión de Transporte.